El diálogo más rápido fue con Blanco. Casi como contaba Toni que Blanco habló de la deuda que hay con el plantel, le dijeron, no querés jugar, no jugué. Si vos tenés en plata y no querés jugar, no jugué. Imagínense en este momento, autopista Rosario-Buenos Aires, mitad de camino aproximadamente, kilómetro 170, 180. Miguel Ángel Ruso manejando su auto, viniendo para Buenos Aires. Va a llegar, se va a reunir con los dirigentes de San Lorenzo, con el presidente Marcelo Moretti, con la persona que estaba encargado en la negociación durante estos días. Va a terminar de cerrar algunas cuestiones muy pequeñas y mañana va a estar firmando el contrato Miguel Ángel Ruso, va a ser el técnico de San Lorenzo de Almas. Qué buena noticia para el fútbol argentino. Qué buena noticia, te gusta. Sí, no solo para San Lorenzo, sino creo que para el fútbol argentino es una muy buena noticia, porque significa también que está bien de salud y que está con ganas de dirigir, entonces me parece una gran noticia. ¿Cómo está el mundo San Lorenzo con la ciudad de Almas Ruso? ¿Qué dice? ¿Les gusta? Encuentro muchos adeptos, mucha gente que le gusta y otros que no tanto. No por él, no por él, pero viste que los hinchas, sobre todo los muy fanáticos y con razón en algunos casos, son muy puntillosos en algunas cuestiones. Miguel Ángel Ruso llega con Claudio Úbeda, que es su ayudante de campo. Úbeda tiene un pasado con Huracán muy fuerte. No te pones creer. ¡A ver con todo lo despelote que tienen! Ahí se fijaron en eso. Bueno, yo te digo que ahí... Pero ni siquiera es el que ver. Su pasado en Racing también, Úbeda. Por eso. Claro. Por eso se lo va a bancar a Miguel. Claro, ¿se acuerdan? Dinsuva. Dinsuva con Gago en Racing. Y bueno, que no gritaba los goles de los clásicos. Claro, pasado en Independiente. Esto, obvio que... Y hasta le sumo más, todos sabemos que Úbeda es hincha de central. Hasta eso le sumo, nada que ver. Tony, pero eso con Úbeda, pero con Russo la gente está contenta. Porque entre las opciones que sonaron, me parece que era de las mejores, ¿o no? Sí, sí, yo creo, yo encontré gente más contenta que en bronca o en contra de que no venga. Sí. Mirá, los dos últimos equipos que dirigieron a Russo salieron campeón. Los equipos que quieren un técnico para este momento. Y dos veces. Los dos últimos equipos. Además conoce a San Lorenzo, es un momento creo para alguien con más espalda. Russo es un técnico que sin mostrar características, que se entienda lo que voy a decir, sin mostrar características agresivas de pelearse o de... No, es un técnico que es muy respetado dentro de un vestuario. Por su trayectoria, por su edad, tiene autoridad. Y hoy entienden los directivos que buscaban eso. De hecho, con los técnicos que se juntaron, el Gallego Méndez es un técnico que tiene mucha autoridad, da mucho carácter. Y Pusineri es otro de los que también iba por ese perfil. Pero Russo tiene también esa experiencia que lo hace postularse, por qué no, dentro de un vestuario con mucho respeto y con mucha autoridad. Se paga delante del plantel y es una cosa importante. La imagen de Russo y aparte el mensaje es claro, es respetado. ¿Entendés? Para este momento de San Lorenzo me parece que es el hombre ideal. Puede ser una figura importante. Entonces vos querés tipo 11 de la noche y se puede estar sellando. La noticia de que va a ser el nuevo técnico. Sí, totalmente. ¿Puede presentarlo ya mañana? ¿Ya dirige el fin de semana? Bueno, es la idea de los dirigentes, que mañana por la tarde dirija la práctica. Si él acepta hoy a la noche, cambian el horario porque está pautada para mañana a la mañana. Cambian el horario, entrenan a la tarde, lo presentan en conferencia. Y si él también acepta, que tengo entendido, esto ya se habló y podría llegar a ser, dirige jueves, práctica de jueves, viernes, sábado y el domingo al banco contra Barracas. Bien, cambiamos de tema. ¿Qué pasó con la barra? Está acá Gustavo, después lo vamos a hablar con él. Contanos vos lo que tenés y después lo tratamos con Gustavo. A ver, detalladamente les cuento. Nueve y media iba a empezar en la práctica. Los jugadores ya estaban en la cancha auxiliar, donde entrenan todos los días. La cancha auxiliar tiene tres puertas por donde se puede ingresar a la misma. Por las tres puertas ingresaron entre 20 y 25 barras por cada puerta. Había alrededor de 60, 70 barras que se metieron a la cancha auxiliar, que sacaron a todo el mundo que no tenía nada que ver, que no sea futbolista, o sea, al cuerpo técnico interino, a los médicos, a la gente de prensa, a los kinesiólogos, todos afuera de la cancha. Quedaron solamente los jugadores que se agruparon todos en el círculo central. Los rodearon, como en estos casos, y entraron todos cantando y al grito de que esto es San Lorenzo y que en San Lorenzo hay que ganar, hay que poner huevo. Y cuando llegaron a estar cara a cara con los jugadores, les plantearon lo típico. Muchachos, ¿qué está pasando? Hay que ganar, den todo por la camiseta. Acá no importa si hay deuda con ustedes, acá no importa si tienen mala relación con el presidente, acá no importa nada. Lo único que queremos es que ganen y no nos manden al descenso. Los jugadores entendieron y recibieron el mensaje, hablaron tres, tengo entendido. Reali fue el primero, Campi como capitán el segundo y el tercero Sebastián Blanco, tomaron la palabra. ¿Reali? Sí, Reali tomó la palabra. ¿Primero a hablar? Sí, sí, tomó la palabra. Un síntoma de los referentes de San Lorenzo, ¿no? Sí, claro. Sí, señor. Fue el primero en tomar la palabra, en decir que estaban un poco avergonzados por el partido que hicieron en Córdoba con Instituto, que lo entendían el mensaje. Campi como capitán dijo algo así como que también, que iban a dejarlo todo. Blanco fue un poco más puntilloso con el tema de las deudas y de que están cansados de que los dirigentes les mientan. Y ahí bajó el mensaje final. No nos importa si los mienten, si les mienten los dirigentes, salgan en los medios a escracharlo. A nosotros lo único que nos importa es que ganen, que pongan huevo y que no nos vayamos a la B. Punto. Nada más. Eso fue todo. Bueno, bueno, Toni, la seguimos acá con Gustavo. Cualquier cosa nos avisa, ¿sí? Dale, cómo no, abrazo. Gracias, Toni. Gustavo. A ver, para agregar a lo que dice Toni, ya hay una causa judicial que la está llevando la Fiscalía de Eventos Masivos. La información que aparece en los registros oficiales es que ingresaron por una puerta 2 y por una puerta X. Un grupo fue por Varela, otro grupo fue por Perito Moreno, todos al mando de Francisco Rechia. Francisco Rechia es el actual jefe de la Barra Brava de San Lorenzo, ya hace unos 4 o 5 años, de profesión taller mecánico. Era un hombre que tenía un taller mecánico, conoció a los barras o paró siempre cerca de la butelera hasta que le arreglaba los autos a los viejos barras de San Lorenzo y se fue metiendo hasta que cuando Sandocan... Mirá vos, era el mecánico de los barras de San Lorenzo. Sí, y cuando Cristian Evangelista, Sandocan, decidió salir de lo que era el centro de la tribuna para ingresar, si se quiere, a la vida institucional de San Lorenzo. De hecho, es vocal hoy por la oposición. El que quedó al frente con la bendición de él y la bendición del rector. ¿Y el derecho de admisión? No, no, tuvieron derecho de admisión pero la dirigencia se lo sacó, pero no era actual, la dirigencia anterior le sacó el derecho de admisión a los barras de San Lorenzo, como habitualmente sucede en la gran mayoría de los clubes. Entraron, es cierto lo que dice Toni, que sacaron a todos y solo se quedaron con los jugadores. A mí me dicen que el diálogo más ríspido fue con Blanco, que así como contaba Toni, que Blanco habló de la deuda que hay con el plantel, le dijeron, no querés jugar, no jugué. Si a vos tenés en plata y no querés jugar, no jugué. Si querés jugar, acá tenés que dejar la vida. Bueno, la típica frase de la barra, la barra ingresó, me dicen, los primeros 10 minutos fueron muy, muy agresivos hasta que la situación comenzó a bajar un poco el tono y que había alguna segunda línea de la barra que estaban atrás que le gritaban cosas bastante amenazantes. ¿A quién apunta la justicia? Porque la justicia dice, Cheto, ¿pudo haber pasado sin la connivencia de la dirigencia? Porque todo el episodio, está todo filmado, mañana van a estar las cámaras ya en la fiscalía, porque además no solo hay cámaras del predio de San Lorenzo, sino que tienen las cámaras de la ciudad que rodean las calles. Ah, y se ve cuando llegan. Se ve cuando llegan. ¿Y está filmado el encuentro también? Está filmado todo. Toda la situación dura casi una hora diez. ¿En esa hora diez? ¿Una eternidad? No, no, no. A ver, que se entienda. El encuentro con los jugadores fue de 35 minutos. Es un montón. Todo el resto es toda la vida. Perdón, ellos son socios. ¿Cómo entran al complejo? ¿Entran con carret? Son socios y esa va a ser... Pero, pregunto, pregunto. ¿Entran con carret o están a la fuerza? Guido, cualquiera que vaya a San Lorenzo suele que... ¿Cuántos departamentos tiene el guido? ¿Cuántos departamentos tiene el guido? ¿Cuánto va el ponte? ¿Cuántos departamentos tiene el guido? Cuarto 10. Yo creo que estamos hablando de los ellos y te están boludeando. No es lo mismo que sean socios a que no sean socios. Disculpame. Está bien, porque hoy no pasaron. Pichando en el movimiento. Si son socios o agarraron al que está de seguridad a la puerta y lo corrieron y entraron. No es lo mismo. Primero, son socios. Segundo, manejan como quieren el predio. De hecho, el quincho es de ellos. La pileta en verano es de ellos. Pero por eso digo... Va cualquier día y Requia vive ahí, digo, la barra de San Lorenzo. Entonces el club es cómplice. Domina toda esa zona. Pero por eso digo, entonces el club no es víctima, es cómplice. Eso es lo que quiero decir. Vos es el que está en el inquilicio. Y vienen 70 barras. Sí, ¿qué hacés? Vos estás ahí, solito, ahí. ¿Sabés cuál es la diferencia? ¿70 barras? ¿Sabés cuál es la diferencia? Acabo de decir la diferencia. Sí, señor, me tiene que mostrar el carnet. ¿Es víctima o es cómplice? Si entraron a la fuerza, el club es víctima. Por eso, ¿a quién le apunta la justicia? Están diciendo, che, pero sí, desde que se reunieron, hasta que se fueron, hasta que se desconcentraron, una hora diez. Ningún dirigente levantó el teléfono y llamó a la comisaría de la zona, a la fiscalía a la que le corresponde, que la fiscalía, podrían haber llamado a la fiscalía sur o a la fiscalía que finalmente está actuando, que es la de eventos masivos, a la subsecretaría de seguridad de espectáculos futbolísticos, y decir, che, mirá, no sabemos qué puede llegar a pasar. Tenemos 70 muchachos acorralando al plantel. Vos en ese momento no sabés lo que puede pasar. Nadie llamó a nadie. Entonces le van a pedir explicaciones, y en principio le van a pedir explicaciones a quién es el que está al mando de la seguridad del plantel, que se llama Nicolás Sardelli. Hay una historia, habría que ver si esa historia finalmente llega a su final, sobre cuál es la empresa de seguridad que tiene contratada San Lorenzo y qué vínculo tiene con la actual dirigencia. Lo dejo ahí. Mañana, si quieren, se los profundizo. Pero hay algunas relaciones, algunos vasos comunicantes entre la empresa de seguridad contratada de San Lorenzo y la dirigencia de San Lorenzo. Entonces lo que se entiende es, che, por algo ni los directivos de San Lorenzo, ni la gente de la empresa de seguridad levantó un teléfono. Bueno, si esto puede llegar a alguna definición, bueno, yo creo que no. Van a ser citados a declarar los jugadores. Los jugadores van a ser citados a declarar seguramente Campi, porque es el capitán y el que llevó la voz de mando en la reunión. Blanco, irreal y como contaba Toni, seguramente van a ser citados a declarar. ¿Qué van a decir los jugadores? Yo lo tengo clarísimo. Fue una reunión pacífica, nos vinieron a dar aliento, nos dijeron, muchachos, estamos con ustedes. ¿Va a poder la justicia, en ese caso, cuando los jugadores digan eso, decir, no fue así y ustedes fueron amedrentados? Bueno, yo te aseguro que no. ¿Por qué te aseguro que no? Porque la filmación, lo único que muestran, es jugadores rodeados de 70 barras, que cualquiera diría, jugadores rodeados de 70 barras los están apretando a full. Pero vos no tenés el audio. Vos solamente tenés una imagen y en esa imagen pueden estar cantando dale, dale San Lorenzo, vamos muchachos, estamos todos con ustedes. Con lo cual, si los jugadores no cuentan exactamente qué fue lo que sucedió, esta causa va al olvido porque las amenazas son delitos de acción privada. Si el amenazado no dice, sí, a mí me amenazaron, la justicia no puede hacer nada. No sé, le recuerdo un caso muchísimo más grave que este, quizás los más memoriosos lo tengan. Yo creo que fue el hecho más conmocionante de un plantel en los últimos años recibiendo una barra brava, que fue cuando la barra brava de gimnasia apretó con las armas para que pierdan con boca, porque peleaba el título con estudiante. Ahí tiran las piernas para cada uno. Yo trabajaba en Olé, a mí me llamaron los jugadores. Los jugadores decían, che, pasó todo esto, mañana vamos a perder, no nos maten en el diario, te contamos lo que va a pasar, vamos a perder y lo vamos a dejar en evidencia. A la justicia le dijeron, no pasó nada, vinieron a alentar, no, no pasó nada de nada y no ocurrió ninguna cuestión judicial. La única manera que hay una infracción es si hay una amenaza o una cuestión de violencia. Si hay una cuestión de violencia, sí. Mirá la diferencia, acá contamos, acá contamos, creo que fue hace dos semanas, lo que ocurrió con la barra de huracán en el Club Piranía, ¿se acuerdan? Bueno, ahí la justicia está avanzando y está avanzando en serio, porque ahí hubo violencia de la barra de huracán para con la gente del Club Piranía y se ven en las imágenes situaciones de robo en el club y de violencia contra los directivos. Entonces ahí, en esa causa, es probable que más de un barra de huracán, se los voy avisando ahora, vaya a tener algún problema y probablemente pase alguna estadía en la cárcel. ¿Pues a Lorenzo? No creo. Pues el accionar de las barras, estos hechos, bien acompañados, además con después, tal vez inmediatamente, un arreglo económico, es decir, no queremos, porque la frase creo que es una frase, porque no queremos tener que volver a venir a decirles esto, estará la última vez que venimos a decirlo. ¿Vos sí, con el plantel? La barra de San Lorenzo viene hace años teniendo arreglos económicos con la dirigencia, con lo cual, digo, se le paga la barra, como en todos los clubes, para que no tengan que ir, como se dice en el registro barra, a luquear a los jugadores. Pero históricamente, claro, se hablaba de las vaquitas con los jugadores. Sí, pero eso es histórico. Eso es histórico, no quiero mencionar. Se está riendo, Omar, eso es histórico. Pero ahora son las dirigencias las que le dan la mensualidad para que no vayan a molestar a los planteles. Vos decís, perdón, que sea muy directo. ¿Existe la chance que la dirigencia haya aprobado este apriete, suponiendo, como muchos hinchas creen, increíblemente, que si la barra aprieta, San Lorenzo va a jugar mejor? Insólitamente, los hinchas de San Lorenzo, la gran mayoría de los hinchas de San Lorenzo que yo conozco, me decían, ¿cómo puede ser que no haya nido antes? Yo no puedo creer. Bueno, está bien, eso es una locura. Es una locura, pero es el registro de muchos hinchas. Es una locura, es una locura, es una locura total, que crean que San Lorenzo va a jugar mejor por esto. ¿Pero vos creés que la dirigencia puede haber pensado eso y activado este apriete pensando lo mismo? Yo lo que creo, a ver, una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que yo pueda demostrar. Lo primero que creo es que la dirigencia con esto, el domingo queda un poquito fuera de foco. Mirá que iba a haber, la gente de San Lorenzo, a Moretti ya no le tiene más paciencia. Y lo viene demostrando partido a partido. Fumado que el domingo vuelve Insúa. Vuelve Insúa y te pusieron a Lobo Medina de árbitro. Es un componente amplio. Sí, es todo un combo. Un combo amplio. La situación de que anulen los descensos está en un limbo porque el fallo que hoy sacó la justicia, yo creo que el fallo que hoy sacó la justicia le da más la razón a la IGJ que a la AFA. Yo creo eso. No, la AFA puede hacer lo que quiera. La AFA mañana lo puede aprobar. Lo que pasa cuando yo digo que está en un limbo es porque el fallo dice, bueno, la media cautelar, ¿qué significa? Hasta que se defina lo de fondo, quizás vos podés hacer algunas acciones. Pero si lo de fondo se define el año que viene y le da la razón a la IGJ, tienen que volver todo para atrás. Es un delirio. Es un delirio. Si mañana prueban que los descensos se suspenden y después la justicia le da la razón a la IGJ y dicen todo el acto que hizo la AFA. La AFA te puede decir, bueno, ya es tarde, ya arranqué el torneo. No, bueno. No, te complicó la justicia. Vimos ya tarde. Claro, no, no. Bueno, habrá una pelea gigantesca. Con lo cual yo creo que hay un montón de condimento. Pero para mí lo que me hace más sospechosa la cuestión de la dirigencia es, che, duró un minuto diez todo y nadie levantó un teléfono. Y nadie levantó un teléfono. Porque la verdad es que vos sabés cómo empiezan estas aprietes. Lo que nunca sabés es cómo terminan. Mirá si un jugador se hubiese, como se dice en la jerga, parado de mano. Bueno, ¿alguno sabe cómo podría haber terminado la situación?